Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y les voy a mostrar ahora imágenes pero fuera de empaque de Transformers World for Cybertron Airrise Megatron y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Megatron transformado, bueno, precisamente haciendo una pose en modo robot y bueno, acá podemos verlo en su modo de tanque militar, podemos ver que su torreta es funcional como ustedes pueden apreciar, bueno, acá podemos verlo nuevamente en su modo tanque bueno, acá podemos ver que está enfrentando a Optimus Prime, si no me equivoco, por las piernas que aparecen delante de este Megatron y bueno, bueno, acá está apuntando con su cañón podemos decir que este Megatron tiene un diseño de cuerpo inspirado en Generación 1 como ustedes pueden apreciar bueno, acá podemos verlo posando con su espada y su cañón bueno, acá podemos verlo que está apuntando en su modo vehículo, obviamente bueno, acá podemos verlo en su modo robot arrodillado bueno, acá podemos ver que está haciendo otra pose también en modo robot bueno, acá podemos verlo totalmente derecho en su modo robot bueno, acá podemos verlo haciendo una pose con su espada bueno, acá podemos ver que está apuntando también con su cañón y bueno, finalmente esa hará toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao bueno, creo que está apuntando también con su hijo y bueno, acá mismo la imagen y bueno, acá bien y bueno, aquí está bien, bueno, acá está bueno, aquí está